¡Suscríbete al canal! El día de hoy vamos a ver 5 tips de cómo mejorar el golpeo a la hora de cobrar un penal. No olvides dejarnos ese poderoso like si te gustó este tipo de videos y podamos realizar más tutoriales como este. Y bueno amigos, empecemos con este video. Patear un tiro penal es uno de los momentos más intensos y de mayor presión en un partido de fútbol. Es tanto un juego mental como un logro físico. Y hay muchos elementos importantes que hay que comprender y tener en cuenta a la hora de cobrar un tiro penal. Sin embargo, es más fácil decir todo esto que hacerlo. Así que el día de hoy vamos a repasar 5 consejos para cobrar un tiro penal de forma correcta. Antes de estar en la posición de ejecutar un tiro penal, deberemos aprender a permanecer concentrados y bajo presión, sin pensar en las cosas que podrían pasar. Así que te recomiendo que te relajes y que visualices resultados positivos. Si te sientes presionado, lo mejor es recordar lo que conoces bien y saber cuáles son tus estrategias o fortalezas a la hora de patear un balón. Sé que este punto se te hará muy absurdo de entender, pero verás que con el tiempo sabrás a lo que me refiero. Los porteros aprenden a leer los movimientos del pateador, ya que es una parte de la clave del éxito o del fracaso al evitar los goles. Los porteros necesitan leer tus movimientos en el momento previo al disparo. Esto significa que debes tener cuidado con dónde colocas tus ojos y tus pies, ya que el portero estará observando todas las señales con mucho cuidado. Si el portero viene a hablarte antes del tiro, no le reveles nada. Ten en cuenta que el portero está intentando distraerte. Pienes que otro la tire mejor. A la derecha, eh. A la derecha. Siempre he metido a la derecha. No traes, chavo. Evita mirar al portero cuando quiera distraerte. Es una táctica deliberada que apunta a perturbarte. Sí lo quiero. Mírame. Lo vas a fallar. Ya te pusiste nervioso. Mírame. No te molestes en intentar despistar al portero mirando en dirección opuesta a donde pretendes patear el balón. Un buen portero conoce ese truco y si esa es tu única estrategia, no tendrás éxito. Como te explicó antes, el portero siempre está mirando tu reacción y cuanto más nervioso estés, será más probable que te fijes en el portero y en la red en lugar del balón. Para evitar esto, te voy a dar algunos consejos. Escoge el lugar donde quieres apuntar el tiro antes de acercarte al balón. Evita mirar al portero. Si te es más fácil, simula que el portero no está presente. Mantén los ojos sobre el balón en todo momento y permanece concentrado. Si pierdes la concentración, te arriesgas a perder la compostura. Lo importante es cobrar el tiro penal de manera correcta y equilibrar esto con un poco de ciencia deportiva. Es por ello que te voy a dar algunas tácticas y ya depende de ti de cuál quieras aplicar, según tu momento del juego. Número 1. Ejecutar rápidamente un disparo con mucha fuerza te permite aprovechar el elemento sorpresa. Si puedes prepararte rápido y patear un buen tiro rápido en menos de 3 segundos después de que suene el silbato, la táctica podría tener éxito. Por otro lado, si prefieres poner nervioso al portero, puedes poner el tiempo de tu lado. Una demora de más de 10 segundos puede perturbar al portero. Tercer táctica, aproxímate al balón como si estuvieras indeciso. Se trata de una finta para confundir al portero tomando un paso en falso al correr hacia el balón. Ya para rematar, decide primero si quieres rematar con precisión o con potencia. La mejor distancia que puedes tener con el balón a la hora de cobrar un tiro penal es de 4 a 6 pasos. Si quieres precisión antes que potencia, entonces te recomiendo patear con la parte interna de tu pie dominante. Si quieres potencia antes que precisión, entonces te recomiendo patear fuerte con el empeine de tu pie dominante. Recuerda no concentrarte después de tirar el balón. Prepárate para un posible rebote si es que el portero para tu tiro o si es que también el balón pega en el poste otra vez año. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Y por supuesto amigos, no olvides suscribirte a este hermoso canal de Los Titanes en el cual hablamos de freestyle y de fútbol. Y también activar la campanita para que seas uno de los primeros en ver nuestros videos. Y recuerda también comentar en la parte de abajo de qué quieres que hablemos más a fondo en el fútbol para que podamos realizar un tutorial más a detalle. Y bueno amigos, cuídense mucho y nos vemos en un próximo video. Bye! ¡Suscríbete al canal!